El Grupo de Astronomía Inclusiva presenta AstroNaranja Una forma simple de aprender astronomía con tus manos ¿Te gustaría aprender astronomía usando tus manos? ¿Cosas que puedes encontrar en tu casa y tu imaginación? Mi nombre es Erika Labé, soy astrónoma del Núcleo de Astronomía de la Universidad de Iguoportales y junto con mis amigas de Diodoscopio inventamos estos breves videos con instrucciones muy simples que podrás seguir hasta con tus ojos cerrados para poder entender mejor fenómenos como el día y la noche el año y las estaciones del año y los eclipses lunares y solares Primero que nada te voy a pedir que vayas a buscar una naranja o alguna fruta redonda firme una mandarina o alguna fruta como limón que también sea más pequeño que la naranja un elástico de goma con el cual podamos rodear la naranja un fósforo o palito pequeño que podamos enterrar en la naranja y una brocheta o un palito más grande que podamos usar para atravesar la naranja completamente Detén un momento este video, anda a buscar estas cosas, te espero Estamos listos Primero que nada te voy a pedir que tomes la naranja entre tus dos manos cierres los ojos un minuto y te imagines como si la naranja fuese nuestro planeta tierra como si tú fueses un gigante o una gigante que fuese capaz de tomar la tierra entre sus manos vamos a sentir que esta tierra es redonda, ¿cierto? hay un par de puntitos por ahí, unos hoyitos de la naranja típico de la fruta y vamos a imaginar que esos dos hoyitos son el polo norte y el polo sur de la tierra Tradicionalmente en los mapas el polo norte está arriba el polo sur está abajo y si bien eso no es necesariamente así siempre uno podría ver la tierra desde cualquier dirección en el espacio en realidad vamos a usarlo de esa manera solamente para recordar a los mapas Es importante señalar que si tu cabeza fuese el sol la tierra no sería tan grande como la naranja, sería mucho más pequeña sería como una mostacilla, como una pelotita de 1 o 2 milímetros y además estaría mucho más lejos de tu cara estaría alrededor de 20 metros pero como no tenemos los brazos tan largos lo vamos a usar de esta manera ahora veremos la línea del ecuador lo siguiente que haremos es usar el elástico para rodear la naranja y marcar otra línea muy importante en la tierra que es la línea del ecuador la línea del ecuador es una línea imaginaria que divide la tierra en dos de la misma forma que tú cortarías esta naranja para poder sacar su exquisito jugo justo en esa línea es donde está el ecuador de la tierra así que vamos a usar el elástico con mucho cuidado vamos a ponerlo alrededor de la naranja para que quede ahí en esa línea que divide la naranja en dos y vamos a imaginar entonces que esa línea es la línea imaginaria del ecuador que divide a la tierra en dos partes la parte de arriba es lo que se llama el hemisferio norte y la parte de abajo es lo que se llama el hemisferio sur de ahora en adelante cada vez que te hago una pregunta detén un momento el vídeo piensa en tu respuesta y luego continúes ahora tengo una pregunta para ti ¿sabes en qué hemisferio de la tierra está tu país? mi país es Chile se encuentra en el hemisferio sur así que si la tierra fuese esta naranja Chile estaría en algún punto de la mitad de abajo de la naranja ¿sí? piensa en qué hemisferio está tu país y te voy a pedir que con el fosforito ubiques un punto cualquier lado cualquier punto de tu mitad y en ese punto tomes el fosforito y lo entierras en la naranja yendo como hacia el centro de la naranja la idea es dejar un pedacito afuera para poder tocarlo y ese punto entonces ese palito va a mostrar dónde está tu país dónde estás viviendo tú dentro de la tierra ahora tenemos entonces nuestra naranja representando la tierra donde el puntito de arriba es el polo norte el puntito de abajo es el polo sur el elástico está en la línea del ecuador y el fosforito ahora representa la posición donde está tu país en la tierra ahora veremos el día y la noche lo siguiente que te voy a pedir es que sostengas la naranja frente a tu cara y te imaginas que tu cara fuese el sol nuestra estrella que es tan brillante que entrega su calor a la tierra y la pregunta es si tu cara fuese el sol si la naranja fuese la tierra ¿qué lado de la tierra estaría más caliente? el que está justo mirando hacia tu cara que es el sol o el que está por el otro lado muy bien exactamente sería el lado que está mirando al sol y de hecho es también ese lado de la tierra el que está de día mientras estamos mirando al sol directamente desde la tierra estamos de día pero cuando estamos al otro lado el que está por el lado donde no llega el sol ese es el lado que está de noche bueno y la siguiente pregunta es ¿dónde está el palito que indica la posición de tu país en la tierra en la naranja? ¿está del lado de día donde está mirando directamente tu cara que es el sol? ¿o está por el otro lado? está de noche la respuesta puede ser cualquiera está bien solamente depende de cómo hayas tomado tu naranja en mi caso mi país está de noche tal cual la estoy tomando ahora y la otra pregunta que es más interesante aún es bueno si depende de qué lado esté el palito es si estamos de día o estamos de noche ¿qué es lo que sucede entonces para que en realidad cada día estemos un rato de día y después de noche y después volvamos a estar de día ¿qué es lo que hace la tierra para que eso suceda en todos los países del mundo? y la respuesta es muy simple lo que hace la tierra para que pasemos del día a la noche y de la noche al día todos los días es simplemente dar vueltas sobre sí misma va dando vueltas de tal manera que en algún momento estamos mirando hacia el sol y estamos de día y luego estamos mirando hacia el otro lado mirando las estrellas y estamos de noche para entender esto un poco mejor te voy a pedir que tomes la naranja con dos dedos el dedo índice y el dedo pulgar y cada uno de estos dedos los pongas el índice en el polo norte el pulgar en el polo sur y una vez que sostengas así tu tierra con la otra mano te voy a pedir que empujes muy lentamente la naranja para que pueda girar entre tus dedos ¿sí? esa es la forma en que gira la tierra y a ese movimiento le llamamos rotación tienen el polo norte y el polo sur fijos y alrededor de estos es que va haciendo su movimiento de giro o de rotación y así es como se produce el día y la noche en la tierra ahora veremos el año además del movimiento de rotación terrestre que nos permite tener día y noche hay otro movimiento muy importante que hace la tierra y es que además de estar girando sobre sí misma en el espacio también está girando en torno al sol para replicar este movimiento entonces vamos a volver a pensar que tu cabeza es el sol la naranja es la tierra y con una mano te voy a pedir que tomes la tierra y la hagas dar vuelta en torno a tu cabeza como si fuese el sol ¿sí? pasa el brazo por arriba de tu cabeza da una vuelta completa y cuando hayas completado la vuelta es porque vas a ver replicado lo que sucede en un año cuando la tierra da una vuelta completa en torno al sol ahora veremos estaciones del año lo siguiente que haremos es explicar las estaciones del año para eso te voy a pedir que con mucho cuidado o con la ayuda de tus papás tomes la brocheta o el palito de madera que es más largo atraviesas la naranja desde el polo sur hasta el polo norte lo más derecho posible cosa que salga muy cerca del polo norte y ahora este palito va a estar representando otra línea muy importante de la tierra que es la línea del eje de rotación también es una línea imaginaria que va de polo a polo y es la línea en torno a la cual la tierra da vueltas así que ahora vamos a sostener la naranja con el palito vamos a tomar el palito entonces y vamos a hacer girar muy lentamente la naranja y nos vamos a imaginar entonces a la tierra dando vuelta en el espacio cada día cada día es una vuelta completa lo siguiente que te voy a contar es que este eje de rotación en realidad no está tan derecho o tan vertical como lo teníamos sostenido sino que está un poco inclinado es decir la punta de arriba se mueve un poco a la izquierda la punta de abajo se mueve un poco a la derecha y queda así con un cierto ángulo parecido al que uno pone cuando inclina un poco su cabeza ¿cierto? y así es como realmente la tierra está girando enfrente del sol con un ángulo de inclinación y bueno es así de esa forma inclinada que la tierra da vuelta sobre sí misma y además da vuelta en torno a su estrella el sol lo interesante es que este eje siempre apunta al mismo lugar durante toda la vuelta así que si moviste la punta de arriba un poquito a la izquierda la de abajo queda un poquito de la derecha al dar la vuelta en torno a tu cabeza tiene que mantenerse de la misma forma siempre no es fácil pero es esencial para lo siguiente que te voy a explicar vamos a volver a imaginar que tu cabeza es el sol la naranja es la tierra que tiene su eje de rotación ligeramente inclinado hacia la izquierda y vamos a pensar qué es lo que sucede durante todo el año cuando la tierra da vuelta está en torno al sol manteniendo esa inclinación primero pensamos bueno tengo la tierra enfrente el calor le llega igual al hemisferio norte y al hemisferio sur pero cuando ha pasado un cuarto de año y ahora la vuelta está como a la altura de tu oreja izquierda vemos que la situación es distinta ahora a la tierra le llega mucho más sol por el hemisferio sur en cambio el hemisferio norte está como un poco escondido ¿qué significa eso? que durante el día en el hemisferio sur hace más calor los días son más largos estamos entrando en lo que se conoce como el verano en cambio para el hemisferio norte es todo lo contrario sus días son más cortos hace más frío ellos están entrando en lo que se conoce como el invierno y esa posición es lo que se llama el solsticio para nosotros de verano para el hemisferio norte de invierno esto continúa la tierra sigue dando vueltas alrededor de tu cabeza cuando pasa por atrás está en esta época intermedia entre el verano y el invierno que llamamos otoño y cuando llega hacia el otro lado frente a tu oreja derecha vamos a ver que la situación es todo lo contrario desde el sol le llega mucho más luz y calor al hemisferio norte así que ahí están empezando ellos su verano en el hemisferio sur llega menos luz los días son más cortos hace frío estamos comenzando el invierno y bueno este es de nuevo se llama solsticio en nuestro caso el solsticio de invierno y la tierra sigue dando vueltas en torno al sol hasta volver a la primera posición que teníamos que justamente como ya adivinaste es la primavera lo que para nosotros sucede entre el invierno y entre el verano es la primavera en el hemisferio sur y para el hemisferio norte ellos están en otoño esas son las cuatro estaciones y la razón por la cual cambia la temperatura de la forma en que lo hace es porque la inclinación del eje terrestre hace que la luz del sol llegue en forma diferente a la tierra en estos cuatro lugares y así es como se generan las estaciones del año ahora veremos eclipse solar ahora vamos a ver cómo se producen los eclipses solares y lunares en el cielo primero vamos a usar la naranja como la tierra la mandarina como la luna y tu cabeza como si fuese el sol lo primero que hay que saber es que la tierra la naranja está dando vueltas sobre sí misma en la rotación además está trasladándose en torno al sol es decir si la tomamos con una mano podemos hacer que dé una vuelta entera en torno a nuestra cabeza y eso es lo que llamamos un año 365 días y por otro lado la luna que es nuestra mandarina lo que está haciendo durante todo ese tiempo es dar vueltas en torno a la tierra así que te voy a pedir que con la mano izquierda tomes la tierra con la mano derecha tomes la luna y hagas este movimiento de estar haciendo que la luna de vueltas en torno a la tierra cada vuelta en realidad se demora cuatro semanas y es lo que llamamos un ciclo lunar bueno y si tu cara es el sol y la naranja es la tierra el lado de la naranja que esté apuntando hacia tu cara va a ser también el lado de la tierra que va a estar de día el lado que va a estar recibiendo todo el calor y toda la luz del sol la pregunta que tengo entonces para ti es ahora que sabemos que la luna nuestra mandarina da vueltas en torno a la tierra nuestra naranja ¿habrá algún momento de esa vuelta donde la luna le tape un poco de calor y de luz a la tierra? yo pienso lo mismo en realidad cuando están justo alineadas cuando la luna está pasando justo justo entre el sol y la tierra es cuando desde la tierra dejamos de ver el sol la luna lo tapa completamente por un instante y en la tierra parece que de repente todo se hiciera de noche y todo se pusiera muy helado eso es lo que llamamos un eclipse solar la ocultación del sol por la luna y bueno como la luna es más pequeña que la tierra durante un eclipse solar no le tapa toda la luz del sol a toda la tierra solamente lo hace en una franja que es bastante delgada y se llama la franja de totalidad si tú vives en la franja de totalidad durante un eclipse solar tú vas a ver el eclipse solar total pero si vives más al norte o más al sur lo que vas a ver es un eclipse parcial que significa que la luna tapa solamente una parte del sol y bueno en ese caso se siente un poco más frío se ve como oscurece un poco pero no es lo mismo que un eclipse total ahora veremos eclipse lunar y podría pasar lo contrario que sea la tierra la que le tapa la luz a la luna si la luna sigue dando su vuelta en torno a la tierra puede haber un momento en que efectivamente pase por detrás de la tierra y la tierra no deje que llegue la luz del sol a la luna lo que veríamos desde la tierra sería que justo antes la luna se ve llena y a medida que se va moviendo vamos viendo que como que le faltara un pedazo como si algo lo hubiese mordido y en realidad es solamente la sombra de la tierra redonda cayendo sobre la luna sigue pasando el tiempo se nos sigue desapareciendo la luna pareciera que va a estar completamente oscura hasta que cuando ya está completamente cubierta por la sombra de la tierra se sigue viendo pero muy distinta se ve mucho mucho menos iluminada se ve un poco rojiza por efecto de la luz que atraviesa la atmósfera de la tierra y de esta forma sabemos que tenemos un eclipse lunar total ahora sabemos que un eclipse solar es simplemente la luna tapándole la luz y el calor del sol a la tierra y un eclipse lunar es simplemente la tierra tapándole la luz y el calor del sol a la luna y la siguiente pregunta que tengo para ti es si además aprendimos que la luna está siempre dando vueltas en torno a la tierra da una vuelta cada mes ¿por qué no tenemos entonces eclipses lunares y solares todos los meses en esta tierra? es una buena pregunta y la respuesta tiene que ver con lo que te dije al principio si tu cabeza fuese el sol la tierra no sería como la naranja sería mucho más pequeña como una mostacilla de 1 o 2 milímetros imagínate como sería la luna sería una cosa muchísimo más pequeña como un grano de azúcar y estaría como a 6 centímetros de la tierra así que si bien la luna y la tierra en realidad son muy grandes también están muy lejos y eso hace muy difícil que le achunte la luna a taparle justo la luz a la tierra o la tierra a taparle justo la luz a la luna y así es como no suceden eclipses todos los meses solamente cada 6 meses aproximadamente este 14 de diciembre del 2020 tendremos un eclipse solar total que será visible desde Chile y Argentina si quieres vivir este fenómeno prepárate muy bien lo primero que tienes que saber es que si quieres mirar directamente el eclipse la única forma en que lo puedes hacer de forma segura es usando unos lentes certificados para eclipse o bien unos vidrios de soldador pero del número 14 hacia arriba esas son las formas en que puedes proteger tus ojos de la fuerte radiación del sol que de otra manera los puede quemar así que mucho cuidado con eso la buena noticia es que no va a ser la única forma de vivir el eclipse este año estaremos con el grupo de astronomía inclusiva transmitiendo el sonido del eclipse por internet aparte de hacer muchas otras actividades como esta donde pudiste aprender usando tus manos así que no lo olvides planifícate muy bien y cuídate y ahora que todos entendemos mejor cómo funcionan los eclipses lunares solares el día y la noche el año y las estaciones del año te invito a que le vayas a contar a tus amigos a toda tu familia cómo funciona esto y cómo es que con cosas que puedes encontrar en tu casa tú puedes aprender astronomía sin imágenes sin fotografías con tus manos este vídeo fue creado por el núcleo de astronomía de la universidad diego portales en colaboración con el proyecto deodoscopio si quieres saber más síguenos en nuestras redes sociales como astroudp o como deodoscopio-cl queremos agradecer a carlos antonio acevedo villagra y a edwin hermosilla holguín por su ayuda en este vídeo te te ves chau chau Gracias por ver el video.